Los músicos no madrugan. No madrugan. Hola Sergio Falces, Aragón Musical. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues fantásticamente. ¿Te gusta mi traje que he venido con esta corbata tan bonita? Y con cara de jefe de marketing y tal, así serio. ¿Esto es que piensas competir con nuestro invitado de hoy? Me quiero mimetizar con su espíritu, con su alma, para que la entrevista sea más creíble. Nuestro invitado, aquí Calladico lo tenemos al lado, va a presentar nuevas canciones. Lo va a hacer en las armas. Estamos hablando del Señor Isasi. Que se ha venido hasta el estudio, pero vamos, con sus mejores galas. Roberto Isasi, Señor Isasi. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Qué alegría estar con vosotros, veros y escucharos en directo. Hombre, y qué motivo más bueno este que nos traes. Disco nuevo, canciones nueva, segundo disco. Segundo disco. Estamos exultantes, emocionados y con muchas ganas de presentarlo al mundo, porque hay mucho trabajo detrás. Y ahora lo que queremos es enseñarlo, subirnos a un escenario y que todo el mundo lo sienta y lo viva y lo palpe. A mí me encanta porque Señor Isasi, Roberto Isasi, Señor Isasi conocido musicalmente, es como padre de familia, como jefe de marketing, como comentaba antes. A él le gusta mucho esa estética de corbata, traje y tal, en sus discos y en sus directos. Y vemos eso, vemos una persona como tú y yo, pero con una banda de rock and roll detrás, encima en el escenario. Tío, qué locura, ¿no? Total. Con tatuajes, con pendientes, somos totalmente distintos los unos a los otros, pero congeniamos súper bien, porque además los gustos musicales son parecidos y cada uno aporta. Y tener una banda de rock and roll mola mucho, la verdad, es que a mí me da mucha vida. Es una vía de escape absoluta y brutal y que nos la tomamos en serio, ¿eh? Pero que además me hace mucho bien para mí mismo. Qué bien. Pero es difícil, creo yo, ¿no? Grabar rock and roll, ¿no te parece, Mónica? Que es complicado llevar eso a un disco, que suene esa fuerza de un recuerdo como este. Sí, pero hay que ver cómo suena esto. Te gusta. Sí, es muy potente, además. Pues es muy auténtico, porque lo que comentábamos antes fuera de micrófono es que justo este disco lo hemos grabado en directo, o sea, volvimos a la vieja escuela y en lugar de ir grabando propistas, nos juntamos toda la banda, tocamos todos a la vez, hicimos dos tomas, que además la mayoría nos quedamos luego con la primera, porque era como la que mejor nos sonaba, y luego pues había ajustes de planos y tal, pero era toda la banda tocando en directo para sonar como queremos sonar, como somos, y para bien o para mal, auténticos. Y fue algo buscado. Fue buscado, fue total, o sea, de hecho fue todo mucho más rápido de lo que queríamos, íbamos a encerrarnos el fin de semana y si necesitábamos más, pues volver otro fin de semana. Oye, en una mañana nos grabamos lo que son todos los instrumentos de las diez temas, por la tarde simplemente cuatro arreglos que había que hacer de alguna cosita que no había quedado muy bien por la mañana, al día siguiente las voces y coros, y se acabó a mezclar y a masterizar. Qué maravilla cuando las cosas salen así a la primera, a la segunda, y como una sensación de que esto funciona, ¿no? Fue campamento señor Isasi que llamábamos, que nos reíamos, porque fue una experiencia maravillosa, te encierras, haces lo que te gusta, que es tocar, una experiencia distinta, comes juntos, merindas juntos, cenas juntos, y en dos días pues tienes un pequeño, una pequeña parte de ti grabada y de la que te sientes orgullosa. Se llama Inerte. Así se llama el segundo disco, después de ese Empezamos ya han continuado, se podría haber llamado Continuamos y tal, ¿vale? Tuvimos dudas, ¿eh? Pero al final dijimos que son el tercero que será, que aún seguimos, era muy complicado. Claro, claro, ya apareció el rollo marketing, no, no, esto no funciona, esto no funciona, hay que darle ahí otra cosa, ¿no? Yo creo que aquí no has tenido en cuenta lo que funciona y lo que deja de funcionar. Luego además me hace gracia porque hablas mucho de los noventa, ¿no? Tal, incluso indie de los noventa, incluso Britpop de los noventa, rock americano evidentemente, pero yo creo que la música actual suena tan a toda la música que ha habido hasta el momento que a mí no me suena a los noventa, me suena, por supuesto, intemporal, pero también tiene un sonido muy actual, ¿qué querés que te diga? Pues me alegro que digas eso porque es además lo que buscábamos, ¿no? O sea, no deformar, la verdad es que para bien o para mal hacemos lo que nos sale o las influencias que hemos tenido, pero sí que escuchamos también música actual, con lo cual digamos que todo se acaba transformando. Pero yo he mamado los Beatles, después he sido un enamorado de Oasis, de Guns N' Roses, de Metallica, de Pearl Jam y ahora pues me encanta Anizal, Amaral, Héroes por supuesto he crecido, más birras que siempre forman parte de nuestro repertorio de alguna manera y todo eso se acaba mezclando y haciendo algo con lo que te sientas a gusto y si además es un actual y suena lo que has escuchado, pues oye, felices. Lo vais a presentar el próximo día 1 en el Espacio de las Armas, pero ya salió en plataformas ayer viernes, día 23 y ojo, en plataformas pero también en formato físico. Pues sí, vamos a hacer vinilo. Eso me gusta. Vamos a hacer vinilo, tendréis vinilo, os lo aseguro, porque nos hacía mucha ilusión, somos muy románticos el poder tener ahí nuestro disco y poder sacarlo, leerlo y ponerlo, yo creo que eso es un gustazo y un recuerdo para toda la vida, o sea que sí, tendremos vinilo y luego pues donde lo escucha todo el mundo que es en las plataformas digitales. Hombre, es muy de los 90 también, ¿no? Estuvimos viendo casetes, pero era demasiado complicado, ya hemos dicho, venga, vinilo. Y es que además un grupo también muy de los 90, se lo ha hablado también de los Beatles y cosas así, ¿no? Que tenéis gustos similares, es For Sale, ¿no? Y compartís el escenario con ellos, compartís cartel, ¿no? Así es, For Sale, que de hecho un guitarrista es también un señor Isasi porque es su primo. Luis Isasi. Luis Isasi, sí. Él es el que me inculcó los Beatles, él tiene cuatro años más que yo y él ya tenía 13 años, yo tenía 9 y me estaba ahí todo el día metiendo el edit B y de verdad que he crecido con él, o sea que le agradezco mucho esa influencia y luego él ha evolucionado por un power pop y yo a lo mejor por otros lados, pero de verdad que empezamos con lo mismo y nos hacía muchísima ilusión compartir escenario en un día tan especial, yo creo que para los dos. Y especial además para la banda porque señor Isasi es Roberto, pero es toda la banda que te acompaña. Total, o sea, señor Isasi y Roberto Isasi por la composición de los temas y las letras, pero realmente todos formamos y se sienten todos, somos una banda al completo y estoy totalmente enamorado de Diego Gaudini, que es nuestro batería, de Luis Fran Ganillo, nuestro bajista de Ferroldan el teclado y del pequeño que tiene solo 23 añitos, Marco García, que ya escucharéis cómo toca la guitarra, que es una delicia y que es más setentero él que nosotros, como lo oyes, entonces, y además tiene una cultura musical brutal, o sea, que nos hemos juntado una banda que creemos en el proyecto y que yo no puedo estar más enamorado de ellos, de lo que estoy. Nombres conocidos además del rock and roll, quiere decir que no estás hablando de gente anónima precisamente, o sea, gente que te arropan, pues los mejores, vaya, como te diría yo. Viven de la música prácticamente todos, o sea que sí, son muy buenos músicos y sobre todo muy buena gente. Qué maravilla. Bueno, pues los descubriremos en directo este próximo día 1 de marzo en Las Armas, ya los podemos descubrir en las plataformas. Señor Isasi, ha sido un gusto tenerte aquí en el estudio. Sí, mismo Diego, un inmenso placer compartir este ratito. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí. En Las Armas nos vemos, me pondré el traje de hoy, me volveré. Lo apruebas, ¿no? Este traje, esta probata, la apruebas, ¿verdad? Estás perfecto. Estáis estupendos los dos. Intentaremos el tupé. Vale, vale, a ver qué se puede hacer. Sí, sí, a ver si me crece de aquí a unos días. Qué refoto de eso, me la enseñes la próxima semana. Por supuesto, hecho, prometido, ¿vale? Venga, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado.